¿Tú me avisas cuando falten cinco minutos, cierto? Sí ¿Cuándo tú me digas? Adelante, en el momento que guste Gracias, pues buenas tardes a todos Siempre es un ejercicio muy interesante y también un reto Escuchar el trabajo de todos los grupos Y también es un peligro que te organizen por orden alfabético Y que te toquen los grupos que te tocan antes Felicidades a Tonatiuh, felicidades a Lorival, felicidades a Gustavo Todo el trabajo que hemos visto durante esta semana realmente Ha sido impresionante Y nos deja claro el gran privilegio que tenemos en estar en una institución Como el Instituto de Biotecnología trabajando en la UNAM Entonces ahora vamos a platicar Durante años, trabajando con Tonatiuh Decíamos que yo le hablaba de electrones Y él le hablaba de vacunas Que yo le hablaba de cómo se movía un átomo Y él me decía de cómo se echaba a andar una planta de producción De fármacos Esas son una de las ventajas del Instituto de Biotecnología Habemos de todo en el Instituto de Biotecnología Hoy les voy a platicar sobre cristalografía de rayos X Y daños por radiación Las implicaciones en regulación y resistencia de proteínas Entonces, antes que nada Estos son los integrantes del grupo en los últimos dos años El personal contratado por la UNAM En realidad aquí en este periodo Tuvimos un poquito de tiempo en el que Claudia Estuvo con nosotros Ahora ya está explorando Su vida académica a continuar Su vida académica en el ICAT En Ciudad Universitaria Llegó Paloma al grupo Lo cual fue Una bocanada de aire fresco Porque como ustedes saben Mucho de mi trabajo en los últimos años Ha estado centrado en la cuestión administrativa Obviamente también es importante El trabajo de Doña Aure De Valeria Y de Fran Para mantener muchas de las cosas funcionando en el laboratorio Pero la llegada de Paloma ha sido crucial Para poder darle apoyo A los estudiantes Que como ustedes se dan cuenta En esta diapositiva Son la parte más importante De la producción de mi grupo Tuvimos dos investigadores En distancia postdoctoral Adelaida Que terminó un periodo bastante largo Con nosotros Y Rivelino Que ya lleva un rato Trabajando con nosotros Catorce alumnos de doctorado Son muchos También es que en este periodo Algunos entraron Algunos se fueron Los que ustedes ven en negritas Ricardo Jerling Aranza Cristina Este Y alumnos de maestría Tania Son de los que voy a platicarles Un poco De sus resultados Pero todos y cada uno De los que están aquí Tanto los alumnos de doctorado Los de maestría O los que pongo Licenciatura Servicio Social Tal o estancia Que alguno de ellos Esperemos que todo salga bien Particularmente Leti pronto se volverá Alumna de doctorado Pues ha sido muy divertido Estar en los seminarios Muy divertido Intercambiar Opiniones Y generar proyectos nuevos Entonces muchas gracias A todos los estudiantes Sin ustedes realmente No podríamos platicar De lo que se hace En biología estructural En el instituto de biotecnología En este periodo También se graduaron Me voy a atrever De decir Dos alumnos de doctorado Dos de maestría Y uno de licenciatura Como ustedes verán Hay dos con asterisco Uno de ellos es Ricardo Porque Ricardo Mañana a las ocho de la mañana Tendrá su examen Doctoral En la UAM Después no nada más De haber Luchado Con unos requisitos Académicos Muy interesantes De hecho voy a platicarles Sobre algunos de los resultados Que lo obtuvo En su tesis doctoral Sino luchar por una Uno de los subproductos De la pandemia Que son La complicación De trámites administrativos Para que los alumnos Se puedan graduar en tiempo Ricardo Tiene un artículo Publicado desde hace Más de seis meses Y por fin logramos Mañana Que se hace Su examen doctoral Y Ricardo Pantaleón Queda más o menos En las mismas Pero para que veamos Que en todos lados Se cuecen avas Ahí estamos atorados Con la facultad De ciencias de la UAM Para poder tener Todos los documentos Y que se pueda Graduar de un proyecto Concluido hace meses Durante estos dos años Publicamos seis artículos Varios en colaboración Con grupos del propio IDT Y donde obviamente Nuestra aportación Se basa en la biología Estructural Ya estamos muy cerca De obtener 150 estructuras De proteínas Depositadas en el Protein Data Bank Lo cual pues nos coloca Sin ningún lugar a dudas Entre los primeros cinco grupos Que más estructuras Cristalográficas Han producido en Latinoamérica Y estamos cercanos A los primeros cien En toda América del Norte Todos estos Muchos han sido Producto de trabajo Individual del grupo Y otras colaboraciones Con muchos de ustedes Y también con colegas Literalmente en todo el mundo Muchas gracias Lo que están viendo ahí Son algunas caricaturas De trabajos Que este Que hemos tenido El privilegio De compartir con ustedes O de publicar En los últimos años También en estos Últimos años He seguido haciendo Labor administrativa Durante mucho tiempo He estado en la Secretaría Académica Desde el 16 de mayo De 2013 Y en el Consejo Interno Desde septiembre De 2009 He tenido el privilegio De trabajar con tres directores Con Carlos Arias Con Tonatiuh Y con Laura También yo creo que es momento De cerrar ciclos Y de empezar a ver otras cosas En el futuro Pero no quiero dejar de pasar La oportunidad de agradecerles A toda la comunidad Del Instituto de Biotecnología El enorme privilegio De haber podido trabajar Para ustedes Durante todo este tiempo Lo cual lo hago Con mucho gusto Obviamente he cometido errores Pero por supuesto Que siempre ha sido Con el afán de servir Y como la propia Laura Me dice Si Enrique tiene un problema Es que le cuesta mucho trabajo Decir que no a algo Entonces pues Muchas gracias a ustedes Y ahora vamos a platicar ¿Qué hacemos en el laboratorio? Esto se los platiqué Hace algunas 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 pláticas También en una semana académica Un poco tomando la idea del mundo Sobre esta cuestión De que el conocimiento Es algo mucho más universal De lo que de repente Platicamos En un instituto O en un laboratorio Muy especializado Como son todos los que están En el Instituto de Biotecnología La vida es algo maravilloso Después de leer Cien años de soledad O de ponerme a leer Alejo Carpentier O ponerme a ver Muchos autores Que me encanta leer Alguna vez yo les decía Que para mí La ciencia Es la descripción Aparentemente fantasioso De lo maravillosa Y compleja Que es la vida misma Y ojalá que varios Compartan esto Porque tenemos El enorme privilegio De trabajar en un área En la cual nos divertimos Obtenemos logros Nos pagan Obtenemos becas Financiamientos Muchos logros profesionales Pero si no Si no consideramos Que esto es algo lúdico Porque aparte Yo sé Y escuchar simplemente Las pláticas De varios de nuestros colegas Es clarísimo Nos divertimos Haciéndolo Es maravilloso Y es un privilegio Y es un privilegio Poderlo hacer Desde mi punto de vista ¿Cómo no puede ser Fantástico Trabajar en algo Como la estructura De las proteínas Cuando pensamos Que una célula Es algo tan complejo Como lo que están viendo En sus pantallas Eso es un corte ¿Cómo podemos transmitir La información O realizar procesos Que normalmente No podrían hacerse En condiciones Extracelulares? Cuando nos ponemos A pensar en el citoplasma Esta es una representación Más clara De lo que realmente Es un citoplasma Son miles De biomoléculas Que están coexistiendo En un ambiente Muy pequeño Con muy poca agua libre Y que a pesar de eso En un ambiente Bastante aglomerado Realizan las funciones Que nos permiten Estar llevando a cabo Todo lo que hemos descrito En esta semana académica E incluso Lo que está ocurriendo En nuestros cerebros Lo que está haciendo Los músculos De mi brazo Para mover mi mano Etcétera Etcétera Esta fantasía Esta impresión De conocer a nivel estructural Algo Y poder describir Por qué funciona Como funciona Es uno de los motores Que a mí me ha llevado A hacer ciencia Toda mi vida Cuando nos ponemos A graficar Y voy a regresar A esta gráfica Más adelante Sobre ¿Cuál es el método Experimental Para obtener La información estructural Noten que en esta gráfica La información viene El eje del número De estructuras tridimensionales Está en escala logarítmica Se van a dar cuenta Que la cristalografía De rayos X Ha sido durante mucho tiempo La técnica dominante Quiero que Me ayuden a quitarnos Algo de la mente Esto no es una competencia La ciencia No se basa En técnicas Se basa En conocimientos Obtenidos A partir de experimentos Una cosa Es que la cristalografía Sea la tecnología Más importante Históricamente Para obtener estructuras De proteínas Pero no es la única Y también tiene limitantes Y ya se los he platicado En algunas ocasiones anteriores La cristalografía De rayos X Da lugar a fotografías Pero si nosotros pensamos En los sistemas celulares Y los sistemas enzimáticos Como sistemas Donde el componente dinámico Es muy importante Ahí encontramos Una de las principales Limitantes de la cristalografía Obtener fotografías De ambientes dinámicos Conlleva a cometer errores Cuando interpolamos Lo que ocurre Entre dos estados Extremos Del movimiento O de la catálisis Que ocurre en una enzima También les he platicado Muchas ocasiones En que uno de los temas En los que hemos entrado El que es el científico De mi laboratorio Ha sido en los En los En las Cambios físicos Y químicos Que ocurren Cuando un cristal de proteína Interactúa con los rayos X Es muy importante Para mí que recordemos Que lo más común Que ocurre Cuando los rayos X Interactúan con una proteína Es efectos fotoeléctricos Y cuestiones físicas Que se llaman dispersión De cómptop Es decir Básicamente Es un cambio Del estado de oxidación De las proteínas Que están en el estado cristalino Mucho más rápido De lo que ocurre O de la cantidad de energía Que se utiliza Para obtener El patrón de difracción Que al final Va a ser el que va a dar lugar A la estructura Tridimensional Es decir Es más fácil Cambiar física Y químicamente A la proteína Que nos costó Tanto trabajo De cristalizar Que obtener La información necesaria Para obtener Los mapas De densidad electrónica Esto lo hemos utilizado Como una cuestión básica Para entender el fenómeno De la difracción De rayos X Y poderlo manipular Y durante varias pláticas Que he tenido con ustedes Les he tratado de explicar Cómo es que estos cambios sutiles Nos permiten No nada más describir Los cambios físicos Que ocurren Adentro de un cristal Sino también utilizarlo Como energía química Para analizar cambios In situ Adentro de los cristales Producto de cambios En el estado de oxidación De la materia Cuando los rayos X Interactúan Con por ejemplo Monéculas de agua Durante muchos años Hemos estado trabajando Con una lacasa Una lacasa Es una Este Multicobre oxidasa Aislada Particularmente De un organismo extremófilo Termos termófilos Lo que están viendo Perdón Ahí está Lo que están viendo En la animación a la derecha Es la caricatura De la estructura tridimensional De esta lacasa De termos termófilos Tenemos más de Una treintena De estructuras En distintos estadios Distintos valores de pH Distintos Complejos de interacción Etcétera La lacasa Es una Es una multicobre oxidasa Tiene Tiene cuatro Iones de cobre Unidos En su En su sitio activo Tiene tres dominios unidos Más o menos Quinientos aminoácidos Un peso molecular De cincuenta kilodaltones Y le hemos descrito A muchísimo detalle Pero quiero que se den cuenta En particular De esta parte De la estructura Cuando uno Analiza la estructura De la De la De la La lacasa de termos termófilos Se da cuenta que tiene Una estructura proyectada Hacia el solvente Esta estructura Que vamos a estar platicando Conforme vayamos avanzando Se llama O la nombramos El beta herping A veces la llamamos Tapa Entre los cuates Del laboratorio Pero lo más correcto Es llamarla El beta herping Hace también Algunos años Les platiqué Cómo utilizando La energía de reducción De los rayos X En cristales Pudimos analizar El proceso catalítico A nivel de dónde Se mueven los electrones Y dónde se mueven Los protones En el sitio activo De esta enzima Lo que vieron Mientras yo estaba Platicando No es una animación No es una Un cálculo teórico Son 32 estructuras Cristalográficas A distintos niveles De acumulación De dosis de radiación Que nos permitió Ver el movimiento De electrones Y protones En el sitio activo Es decir Podemos utilizar A los rayos X No nada más Para describir Lo más simple Que es Lo que usamos En cristalografía De rayos X Que es la estructura general Sino también Ciertas movilidades Que pueden ocurrir Cuando el cambio En estas movilidades Es impulsado Por los cambios En el estado redox Del sistema Sin embargo Esta estructura Tenía una particularidad Si ustedes ven La estructura En el beta herping Ustedes ven Que hay varias Estructuras sobrelapadas Esto se da Porque cuando nosotros Analizamos La playa de estructuras Que hemos podido Determinar En distintos Presencias de cobre Ausencias de cobre Presencias de otros metales Lo que siempre Habíamos observado Era un movimiento Sutil De la zona Del beta herping Sin embargo Esto No es del todo Cierto Porque cuando Ustedes se ponen A analizar Que un cristal En realidad Es un componente Que tiene vecinos Cristalográficos Que estabilizan La forma De las proteínas Se dan lugar Se dan cuenta De lo que están Viendo en la animación En este momento Es decir S-beta herping Se encuentra ahí Porque hay un vecino Cristalográfico Que estabiliza La estructura De S-beta herping Ahí Hay otra particularidad Que nos llama la atención La inusual presencia De metioninas En esa zona Que durante décadas Nos ha llevado Literalmente décadas A tratar de entender Para qué están ahí Estas metioninas Lo que sabemos Es que pueden unir Mercurio Pueden unir plata No pueden unir cobre Pero todavía no sabemos Qué función tienen Para la función De la casa Es más En este momento Parece que lo que podemos decir Es que no tiene Ninguna función Para la actividad De la casa También en 2011 Y 2012 Martín Anovello Que realizó una estancia Postdoctoral En mi laboratorio Tomó las estructuras De esta la casa En ausencia Y presencia de cobre Y realizamos Dinámicas moleculares En 2011 2012 Había cosas Que no se podían hacer Actualmente Pero lo que sí Pudimos ver Es que cuando Se quitaba La presencia De metales De la la casa Todo se mantenía En su lugar Excepto Lo que están viendo En azul Que es el beta herping Y cuando nosotros Quitábamos los metales Lo que se volvía A mover Era la zona cercana Al beta herping Y zonas vecinas Es decir Había una componente Dinámica Que no podíamos Encontrar en el cristal Pero que sí Se evidenciaba En dinámicas moleculares De hace 10 años Entonces Ricardo En su tesis doctoral Lo que se puso Lo que se puso a hacer Es hacer Literalmente Miles de pruebas De cristalización Para encontrar En condiciones De cristalización Diferentes A las que ya Habíamos encontrado En el laboratorio Encontró Dos más Las que ustedes Están viendo En el panel Del centro Es que básicamente La estructura En las tres formas Cristalinas Que pudimos encontrar Es básicamente Idéntica Y nada que nos Extrañara La zona del beta herping Es la que cambió Muchísimo Pero hay algo Muy interesante Si ustedes Se ponen a ver Los vecinos Cristalográficas De esta que le llamamos La conformación Cerrada En naranja De esta que le llamamos La conformación Intermedia En verde O en cian azul Claro La conformación Que le llamamos Abierta Se van a dar cuenta Que tanto en la Conformación cerrada Como en la intermedia Hay un vecino Cristalográfico Que está estabilizando La conformación Del beta herping Es decir El entorno Estaba ayudando A que las formas Intermedia Y cerrada Existieran En el cristal Mientras que La estructura abierta Es la que menos Contactos tiene Y por lo tanto Nosotros consideramos Que era la que más Representaba A cómo se debería De comportar El beta herping En solución Pero no nos quedamos ahí Nos pusimos a hacer Un análisis De la cavidad De acceso A la base Hay una Hay una cavidad En la base De esta beta herping Que es el lugar Donde se encuentra El primer cobre Que inicia Todo el proceso Catalítico De la casa Una de las cosas Que Ricardo Se dio cuenta Es que cuando Analizamos La cavidad En la estructura Abierta La cavidad En la estructura Intermedia Y cerrada Había una correlación Cuando ustedes Tenían el beta herping En la estructura Intermedia Y cerrada La cavidad Se reducía Mientras que Cuando la tenían En la estructura Abierta La cavidad Ampleaba Hay algo más Cuando nosotros Correlacionábamos El pH En el que Aparentemente Habían crecido Los cristales De las tres formas Con la actividad Catalítica Medida En solución Nos dábamos cuenta Que parecía Que había una Correlación Entre el pH Donde aparecían Las formas Abiertas En el pH De las formas Cerradas O intermedias Parecía Que había una Correlación En el tamaño De la cavidad Con la capacidad Que tenía La enzima Para poder Llevar a cabo Su actividad De la casa Eso nos hizo pensar En algo muy interesante ¿Será Que la presencia Del beta herping Tiene que tener Un comportamiento Más bien Tiene un comportamiento Regulador Para poder Abrir o cerrar El sitio Activo Y que la fuerza Motriz Del cambio De esta movilidad En la etapa Del sitio Activo O en la etapa El beta herping Perdón Es debido A los cambios En el pH Para poder Ver si eso era posible Lo que nos pusimos A hacer Es simplemente Cálculos De potencial Electrostático De las tres Opciones Que teníamos Abierta Cerrada E intermedia Más o menos A los pH En los que los habíamos Logrado cristalizar Lo que ustedes Están viendo Son los cambios De potencial Electrostático Producto No nada más Del cambio Conformacional Que teníamos En las tres Estructuras Sino del pH Del medio Esto es fundamental Porque cuando ustedes Ven este tipo De cambios Quiere decir Que vale mucho La pena Hacer un cálculo Hacer un cálculo De dinámica molecular Porque esta fuerza Motriz Basada en el cambio 5.5 5.5 5.5 Eso es una cosa Que quiero Que recuerden Mucho Entonces Lo que están Viendo es Si nosotros Tomáramos La conformación Más abierta La lleváramos En la computadora pH 7.5 E iniciáramos El proceso De dinámica molecular ¿Qué es lo que le Pasaba Al beta Herping? Bueno Pues lo que le Pasa Cuando está En la forma Abierta Y lo tenemos En el pH Donde no es Muy activa Es que se Cierra La cavidad Se ocluye Y es más Difícil que los Sustratos Puedan entrar Al sitio Activo Sin embargo Si nosotros Tomamos La conformación Cristalográfica Abierta Y hacemos El cálculo De dinámica Molecular A un pH Donde la actividad Es máxima La tapa Se mantiene Abierta Es decir Esta era una Prueba De que el pH Regulaba La movilidad Del beta Herping Y tenía O aparentemente Tiene una relación Con la actividad Catalítica De la enzima Para evidenciar Todavía más Esto Lo que hicimos Fue tomar La conformación Cerrada Y llevarla Al pH Menos Activo Y la conformación Cerrada Al pH Más Activo Y lo que pasó Fue interesantísimo Porque la conformación Cerrada En el pH Poco activo Se mantiene Cerrada Mientras que La conformación Cerrada En el pH Más activo Abre Y cierra Esto tiene Todo el sentido Con la actividad Que nosotros Habíamos podido Determinar En pruebas En laboratorio Esto nos lleva A algo muy importante Porque si se dan cuenta Quiere decir Que el tener Una estructura Tridimensional No es el final Del camino Puede ser La materia Para hacer análisis Mucho más complejos Entonces no es que Les quiera romper el corazón Pero todos queremos Tener una estructura Cristalográfica En nuestra carrera En nuestra carrera académica Pero no es el final Del camino Lo que va a hacer Es muy feliz A un grupo De biología estructural Porque a partir De esa estructura Podemos hacer preguntas Que los métodos Experimentales Simples No nos permiten Responder Vuelvo a esta estructura A esta gráfica Porque algo Que no dije Hace rato Era Cómo han crecido Otros métodos Experimental Literalmente Nos encontramos En un parque de aguas Del desarrollo De la De la biología Estructural moderna Mucha gente Ha dicho Que es el final De la cristalografía De rayos X Que la microscopía Electrónica Y particularmente La criomicroscopía Electrónica Viene para hacer Un lado Lo que se puede Obtener en cristalografía De rayos X O más aún Que la liberación De métodos Basados en Inteligencia artificial Para generar Modelos Teóricos Va a hacer Un lado Todos los esfuerzos Experimentales Y con todo respeto Esto es absolutamente Falso Lo que viene En el futuro Del desarrollo De la biología Estructural Es dejar De depender De una técnica Y empezar A integrar Métodos Para poder Describir Comportamientos Mucho más Complejos Estamos en el Advenimiento De la biología Estructural Integrativa Donde Una persona Que sólo domine Difracción de rayos X No es suficiente Tienes que conocer Muchas técnicas Experimentales Muchas técnicas Teóricas Y muchas técnicas En solución Para poder Dar respuesta A retos Biológicos Realmente Trascendentes Estamos realmente En el umbral En el cambio En el que la biología Estructural Va a dejar De ser Una técnica Más Teórica Y auxiliar A generadora De información Muy trascendente Y si no Espérense Espero que Que no me muerda La lengua A lo que les vamos A presentar En los próximos Dos años De lo que estamos Haciendo Y que hoy No les voy a platicar Sobre esta versión Integrativa De la biología Estructural Una cosa más Que se me olvidó Decirles Del comportamiento De este beta Herpin En la casa De termos Termófilos Es que en un análisis Filogenético Nos permite Darnos cuenta Que podemos Generalizar Este comportamiento Del beta Herpin A todas Las casas Que se encuentren En los géneros Mediotermos Y termos Que existen En la vida ¿Para qué Todas estas bacterias Decidieron desarrollar Una prolongación Que ocluya La entrada A su sitio Activo? La verdad Es que todavía No sabemos Pero como les dije Espero que en dos años Les pueda platicar Más de las funciones Biológicas Que tienen ahí Pero lo que estamos Encontrando En termos termófilos En la casa De termos termófilos No es privativo De esa bacteria Es extrapolable A varias decenas De estructuras Muchas de ellas Que no se han logrado Expresar Muchas de ellas Que no tienen Estructura tridimensional Entonces es un nicho Muy interesante Para poder analizar Otra de las cosas Que también hemos hecho En el laboratorio Y esto es parte Del trabajo De Tania Este Debí de haber tomado El correo de Takuya Para quitar la barra De herramientas Pero como no lo voy a hacer Ahorita Nada más la muevo a un lado Entonces ¿Qué es lo que hicimos Hacer con Tania? Pues con Tania Lo que quisimos respondernos Es una pregunta Que yo sé Que va a ser muy técnica Pero ¿Hasta qué nivel De resolución Son buenos Los datos Que estamos trabajando En un laboratorio De biología estructural? Esa palabrita Que ustedes han oído Muchas veces Que es Esta estructura Tiene datos útiles A dos axons de resolución A 1.3 axons de resolución A tres axons de resolución ¿Cómo podemos validar Que ese número Se está haciendo De una manera correcta? Entonces básicamente Lo que estuvo haciendo Tania En su tesis de maestría Fue Probar En varios de los datos Experimentales Que generamos En el laboratorio Una serie De grupos artificiales De corte Para tratar De respondernos Simplemente una pregunta ¿Será que la comunidad ¿Será que la comunidad Cristalográfico De biología estructural Mundial Está tirando a la basura Datos que son Absolutamente útiles? Entonces lo que hicimos Es generar 240 escenarios Distintos en los que Modificamos artificialmente Resolución Integridad de datos Redundancia de datos Cristalográficos Empezamos a cortar Empezamos a cortar a distintos Niveles de resolución Basado en multitud De artículos publicados En los últimos 20 años Y después Comparamos toda la información Simplemente para Respondernos la pregunta Si se está tirando A la basura A datos Que funcionalmente Son útiles Y para no darle Demasiada vuelta Y no enrollarlos En muchos datos Muy técnicos También extrapolamos A tratar de ver Bueno ¿Y qué pasa Si además Tratamos de resolver Un problema crucial Para determinar Una estructura cristalográfica Que es el modelo Que se utiliza Para determinar El problema de fases Utilizando por modelos De identidad Distinto a la que Nosotros ya sabíamos Que era la correcta Entonces No nada más Artificialmente Cortamos Las resoluciones Y muchos de los parámetros De datos Que teníamos En 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 colectas Realizadas en el grupo Con el fin de ver Hasta dónde Podíamos obtener información Sino también probamos Qué tan importante Era utilizar un modelo Artificialmente Cercano al correcto Porque nosotros Generamos las estructuras finales Y muy alejados Del correcto En fin Era tratar de ver Cuál era el efecto Del modelo de búsqueda Del modelo tridimensional De búsqueda Y esto es muy importante Cuando se ponen a pensar Que durante este año Se han generado modelos Con una certeza muy alta Entonces saber La importancia Que tenía la calidad De los modelos Para encontrar una estructura Tridimensional final Los resultados Fueron muy interesantes Cuando nosotros Teníamos el modelo correcto Es decir Sin importar Lo que le Hiciéramos A nuestros datos Cristalográficos Que artificialmente Los cortáramos Que artificialmente Cortáramos La resolución A niveles Que no eran Los correctos Con un nivel De detalle Muy bajo Todo lo que se nos Ocurrió No importaba La estructura Era igual de buena Si el modelo Era el correcto Si ustedes tienen Un modelo De alta verosimilitud Básicamente Le pueden hacer Lo que ustedes quieran A los datos Cristalográficos Y siempre van a obtener El resultado correcto Solo para ejemplificarlo Aquí tomé Solamente Treinta Fotografías De difracción Para generar Este aminoácido La lisina Ciento treinta y dos Y aquí Doscientos cuarenta Fotos de cristalografía Y es indistinguible El cambio Que ocurrió en ello También si cambiábamos La resolución No se notaba Gran cambio Esto quiere decir Que si tenemos Los modelos De mayor Verosimilitud Correcto Los datos Estructurales No van a ser Limitantes Para obtener Un mapa De calidad Esto Queremos escribir Un artículo Porque va A revolucionar La forma En la que los Biólogos estructurales En revistas Especializadas Analizamos La calidad De las estructuras Cristalográficas Y les digo Sin temor A equivocarme Que la comunidad Cristalográfica Mundial Ha estado Tirando Datos Importantísimos Que están Depositados En el PDB Y que nos Podrían dar Más detalle De lo que Está publicado Entonces una Beta de desarrollo Chicos que van a echar Andar un laboratorio Y que tengan problemas De financiamiento Lo que necesitan Es aprender Cristalografía Entrar a redes Como el PDB Y rehacer Estructuras Y les aseguro Que van a encontrar Muchísimas cosas Que antes Que antes No se habían Descrito Cuando nosotros Pusimos a ser Modelos Más alejados Del correcto Pues nos dimos Cuenta Para nuestra Sorpresa Y para destruir Un paradigma Particularmente Mío Es que solamente Cuando los modelos De búsqueda Muy remotos Solo el 25% De identidad Con el final Nosotros podíamos Ver un efecto Negativo Para poder No obtener Una estructura Cristalográfica Esto abre Una playa De datos Que muchísimos De los biólogos Estructurales Hemos tirado A la basura Y he empezado A colaborar Con algunos grupos A nivel mundial En el que estamos Tratando de formar Una masa crítica Para recuperar Datos Que nunca se publicaron Con el fin De reanalizarlos Con modelos Y con programas Más modernos Para poder obtener Información Que mucha gente Creyó que no se podía Haber obtenido Pero que podíamos Empezar a generar Una cosa que también Es muy importante Y me disculpo Por lo muy técnico Que voy a decir Es que la gran mayoría De los cristalógrafos En la comunidad Científica mundial Utilizan el parámetro De y sobre sigma Y como parámetro De corte De resolución máxima Y uno de los datos Que nos dimos cuenta Es que es el peor Parámetro Porque tira A la basura Más del 75% De información útil Para obtener Información cristalográfica Entonces Si lo que En la mayoría De ustedes Se queda De que si algún día Colaboran Con un cristalógrafo Y les dice Que el parámetro De corte Que utilizó Es si sobre sigma Díganle Que intente Otra cosa Que se llama Sese un medio Y les juro Que la calidad De sus estructuras Y de la descripción Que ustedes Puedan hacer A trabajos Que pueden haber Llevado décadas En sus grupos De investigación Va a ser impresionante Otra de las cosas Que también Hemos estado Haciendo Aquí con Cristina Que es Un estudiante De doctorado Inscrita en la UAM Es el uso De las proteínas De fusión Pero desde un punto De vista Más cristalográfico Muchos de los que Han expuesto Aquí han utilizado Proteínas de fusión Por distintas Aproximaciones Sobre todo Para localizarlas En compartimientos Celulares Pero nosotros Lo utilizamos Desde otro punto De vista ¿Qué pasaba Si nosotros Coexpresábamos A una proteína Que no conocíamos La estructura Con una proteína Fusionada Que sí Conocíamos Muchísimas gracias Que sí Conocíamos La estructura Con el fin De tratar De obtener Las fases De esta estructura Conocida Extrapolarlas A la proteína Nueva Para nuestra Sorpresa Lo que nos dimos Cuenta Es que podíamos Utilizar Programas Ya libres Con ligeras Modificaciones Para poder Utilizar Información Parcial Obtenida A partir De reemplazos Moleculares Y expandir Fases Es decir Construir Estructuras Que no Conocíamos Utilizando La de la Proteína de Fusión Unida Hasta este Momento Lo que les Podemos Decir Es que Para expandir Fases A una Proteína Nueva Utilizando Una Proteína De Fusión No importa Todo Lo que esté En el Morado Que tienen Allá Abajo Lo que Parece Que importa Es simplemente Cuál es la Proteína De Fusión Que Ustedes Tengan Y Parece Que la MBP Es la Ganadora Porque Cuando Hacemos La Comparación Con Tiorredoxina U Otras Proteínas De Fusión No Logramos Los Resultados Tan Impresionantes Como Estas Es Que Si Ustedes Tienen Una Proteína De Fusión Con Una proteína Desconocida Y Logran Que Fases Y Conocer El Plegamiento De Una Proteína Absolutamente Desconocida Literalmente Con Una Laptop En En Una Tarde De Trabajo Entonces Esto Cuando Vemos Que La MPD En Relación A La Proteína De Trabajo Es Más Pequeña También Funciona Es decir Si La Proteína De Función Es De Entre El 50 Y El 70 Por De La Proteína Completa De La Que Ustedes Quieran Conocer Va A Funcionar Pero Si Ustedes Tratan De Hacerlo Con Otro Tipo De Proteínas Funcionadas Como La Terrodoxina Nuestros Datos No Son Tan Claros Entonces Si Alguien Por Ahí Tiene Proteínas Que Les Interese Conocer La Estructura Tridimensional Y Están Funcionadas Con Mbp Mándeme Un Correo Y Les Juro Que Podemos Hacer Negocio Y Un Artículo Bastante Interesante Con Los Datos Preliminarios Que Ya Tenemos Voy A Terminar Hablándoles De Esto Que Habías Platicado La Vez Pasada También Un Poco De Abrazaderas Deslizantes Es Una Proteína Fundamental Para La Vida Aquí Gerli Que También Ya Sometimos Su Artículo Y Esperemos Tener Una Respuesta Pronta Y Positiva De La Revista Donde La Sometimos Nos Pusimos A Ver Cómo Una Proteína Fundamental Para La Vida En Un Organismo Extremófilo Como Es Termococcus Gamma Tolerans Si Es Que La Proteína Per Se Tenía Una Resistencia A Niveles Altísimos De Radiación Hicimos Una Cosa Muy Loca Que Fue Literalmente Sacar Más De 200 Estructuras Cristalográficas A Niveles Crecientes De Radiación Y Tiempos De Exposiciones Una Cosa Que Normalmente No Se Hace En Cristalográfica De Rayos X Pero Lo Que Les Puedo Decir Es Que Para La Sorpresa De Nosotros Solamente Un Aminoácido Es Dañado En Esta Proteína Cuando Le Pones La Cantidad De Radiación Suficiente Como Para Alcanzar La Dosis De Radiación Que Hubo En El Punto Cero De Donde Explotó La Bomba De Hiroshima Diez Veces Arriba De Ese Valor Entonces Es Impresionante Como Existen Algunas Proteínas Que Su Composición De Aminoácidos Fue Seleccionada Por La Naturaleza Para Resistir Retos Térmicos Y De Radiación Mucho Más Altos Estamos Tratando De Encontrar Cuáles Son Esas Características Pero Sinceramente Nos Va A Terminar Nos Va A Costar Más Trabajo Porque Un Análisis Adecuado Pero Lo Que Si Les Puedo Decir Es Que La Presencia De Interacciones Particularmente Puentes Salinos Parece Ser Crucial Para Este Tolerancia Extrema A Condiciones Poco Aptas Para La Tierra La Última Que Les Va A Platicar Es Una Parte Del Trabajo De Aranza Ella Estuvo Trabajando Con Una DNA Ligasa De Termocococos Gamatólenos El Mismo Organismo Que Gerli Solo Que Para Tratar De Ver Si Lo Que Encontrábamos En La En La Pcna Del Mismo Organismo Es decir Esta Resistencia Extrema A la Redesión También Ocurría En Esta DNA Ligasa Y Ahí Nos dimos Cuenta De Que La vida No Es Tan Sencilla Y No La Podemos Catalogar En Una sola Hipótesis Años Antes De Que Aranza Iniciara Su Tesis Doctoral Ya Teníamos Esta Estructura Cristalográfica De hecho Cuando La Condensamos Con La Poníamos En Contexto De Todas Las Estructuras De DNA Ligasas Que Se Habían Determinado Es Esta La Que Ven En El Recuadro Verde Nos Dábamos Cuento O Hipotetizamos Que Era Una Conformación Intermedia En El Proceso Que Tiene Las Ligasas De Estar Abiertas Hasta No Hay Ningún DNA Pero Ahí Es Donde Debería De Entrar El DNA Para Entrar En Proceso Y Tratamos De Hipotetizar Que Lo Que Encontrábamos En Termococcus Gama Tolerance Era Una Estructura En El Tránsito Del Cambio Conformacional Entre Dominios En Las Ligasas Y Que Permitía Explicar Su Funcionamiento Biológico Sin Embargo Hicimos Un Experimento En Una Fuente Sincrotron Nada Más Que A Baja Resolución Y En Solución Es Una Técnica Que Se Lama SACS Que Ya También Les He Platicado Algunas Veces En Las Pláticas De Semana Académica Y Una cosa Que Nos Llamó Mucho La Atención Es Que Lo que están Viendo En modelo de 3D Es la estructura cristalográfica determinada por EDI de Nuestro grupo Y Lo Que Ven En Verde Es La Estructura En Solución A Baja Resolución Que Obtenemos En SACS Y Lo Que Podíamos Darnos Cuenta Es Que La Estructura Cristalográfica No Embonaba Con La Estructura En Solución Nada Fuera De Lo Normal Sabemos Que La Cristalografía Es Muy Importante Pero Hay Ocasiones Que Lo Carlos Me Faltan Dos Diapos Pudimos Más Bien Aranza Logró Obtener Dos Cristales Que Llevamos A Difractar De Manera Remota A Alba Lo Que Ustedes Están Viendo Ahí Es En Tiempo Real La Colecta De Mil Fotografías De Difracción Por Internet Nosotros Junto Con Un Grupo En La Ciudad De México Colectando Y Nuestros Cristales En Barcelona Siendo Colectados En Uno De Los Detectores Más Impresionantes Que Hay En El Mundo Es Un Pilates 64 M Que Es El Mejor Detector Que Hay En El Mundo Si Ustedes No Alcanzaron A Ver Un Punto Porque Realmente Casi No Se Alcanza A Ver Pero Cuando Uno analiza Los datos Son realmente Impresionantes Y Lo Fue Que Nosotros Podíamos Encontrar La Estructura Tridimensional Pero Esta No Se Parecía A La De 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 hecho Tuvimos Que Echar Mano De Un Viejo Conocido En Cristalografía Que Se Laman Los Módulos De Vibración TLS El Cuál Te Permite Incorporar A Los Cálculos De Tu Modelo Cristalográfico Una Amplia Componente De Movilidad Y Ahí Nos Dimos A Conocer Las Coordinadas Tridimensionales De Una Biomolécula Es Un Logro Pero pero este logro es solo la antesala para descubrir múltiples particularidades donde la movilidad e incluso el cambio estructural son cruciales. La biología estructural moderna está en el trabajo conjunto de varias técnicas experimentales y teóricas. El futuro está en lo que ya se nombra como biología estructural integrativa. Esto se lo digo sobre todos los estudiantes del instituto. Aprendan de muchas cosas a la vez, no se casen con una técnica y tengan una mente muy abierta y muy crítica hacia lo que va a ocurrir en los próximos años en biología estructural. La calidad de los modelos experimentales, parciales o a baja resolución o teóricos cobrará cada vez más importancia en el proceso de mover los límites del detalle que podemos analizar. No todo está dicho en la parte experimental ni está agotada con el advenimiento de métodos de inteligencia artificial. De hecho, espero en dos años platicarles el efecto de utilizar modelos de alfa-fault para obtener estructuras cristalográficas de mayor calidad. Ojo, no para sustituir, sino para mejorar la calidad de las estructuras cristalográficas. Y pues les agradezco a todas las fuentes de financiamiento, particularmente al Fondo Rudiño de Apoyo a la Ciencia de Rudiño, a todos mis alumnos por su compromiso, a todas las fuentes sincrotron que nos permiten realizar experimentos, a la de GAPA, al CONACYT, a la UNAM, a los colegas en la Universidad de Oxford por muchas discusiones a horas muy raras de la noche mexicana o de la noche inglesa. Y pues, felices fiestas. Esta ya la utilicé hace dos años y algunos me decían que parecía una estrellita. No les voy a decir que me dijo otra parte de nuestra comunidad que les recordaba, porque los estaría aventaneando. Pero felices fiestas y si hay tiempo me encantará responder sus preguntas. Muchas gracias. Lamentablemente ya estamos fuera de tiempo, pero estoy seguro de que quien tenga preguntas se las podrá hacer llegar al doctor Rudiño. Muchas gracias a todos por su asistencia el día de hoy y pues nos vemos mañana para continuar con esta serie de seminarios. Muchas gracias. Hasta mañana a todos. Hasta mañana. Felicidades, Enrique. Hasta mañana. Gracias. Felicidades, Enrique. Hasta mañana. Hasta mañana a todos. Que estén bien.